¡Suscríbete al canal! Precio de 120 euros para un peso relativamente ligero de 270 gramos y un drop, diferencia de altura al suelo entre talón y dedos, de 4 milímetros. Esta es una zapatilla que Norfes quiere colocar como zapatilla de entrenamiento para terrenos fáciles, digamos casi al estilo crossfit, en pistas y senderos fáciles y similares. Si os fijáis, destaca principalmente por dos combinaciones, una suela de Vibram muy peculiar y un chasis de Pevacs en estructura rígida, que podemos ver que sigue aquí por dentro para dotarle de rigidez. Es que la hacen realmente una zapatilla singular dentro de lo que es la gama de Norfes, muy distinta de lo que es su hermana, la Ultra Endurance, que es la jugadora para montaña a montaña de la gama. Entonces, si empezamos, como es habitual, de abajo arriba, vemos abajo la buena noticia es que se emplea goma Vibram, goma Vibram negra, con muy buena tracción. En la parte que tal, el punto débil, pues para uso en montaña, los tacos apenas tienen prominencia, no llegan ni siquiera a los 4 milímetros y además los flexores que aportan agilidad y facilidad en la pisada y en el ritmo, a cambio, como están hechos con una sustancia rígida, nos quitan tracción, con lo cual la tracción a priori en zonas técnicas va a ser relativamente floja. Va a ser una zapatilla que estará más cómoda en carreras al estilo americano, de pista, 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 incluso con tramos de asfalto, es su terreno más habitual. Zapatilla neutra, si seguimos subiendo hacia arriba, vemos que tiene relativamente poca amortiguación, con lo cual estaremos bastante pegados al terreno, eso es bueno en el sentido de que nos da propriocepción, el drop también es bajo, es también algo lógico en zapatillas que buscan ser ágiles y de ritmos altos, pero curiosamente tenemos este chasis, Pevacs, que veis aquí, de plástico rígido, que se extiende por gran parte de la zapatilla, ahí os lo gusta ver el Pevacs Cradle, la cuna de Pevacs, para guiar nuestra pisada, tanto desde aquí como, si os fijáis, también va por abajo, entonces, en principio, lo que se busca es una zapatilla que nos permita ir ligeros y con un drop bajo bastante pegados al suelo, pero que la estabilidad nos la aporta ese chasis, no depende tan solo de nuestra técnica. Si seguimos hacia arriba, vemos que no es una zapatilla excesivamente protegida para la montaña, tiene zonas donde podemos rasgarla en el centro, pero tanto en la parte delantera como en la parte trasera, sí que se han dispuesto unos refuerzos perimetrales más interesantes. Por último, los tirantes de sujeción, del pie, para terreno técnico o tramos técnicos, como los veis, se basan en estas tres tiras, aquí, más la otra cruzada, para tratar de ceñir el pie cuando tensemos, de la forma más óptima posible. Los cordones son planos, absolutamente planos, muy ligeros, vemos que cierran con un ojal de tela en la parte delantera, para poder optimizar el ajuste, y la lengüeta, es una lengüeta relativamente poco acolchada, digamos, un acolchamiento medio. Si entramos dentro de la zapatilla, como todas las zapatillas que quieren ser ligeras y rápidas, pues es una zapatilla con poco acolchado, poco plástico, excepto el cuello del talón, que va más acolchado, por dentro poco acolchado, prácticamente vas con la cubierta de la zapatilla, y interiormente se completa el conjunto con plantilla propietaria de la casa North Face, perforada, y de un grosor, digamos, medio-bajo, estaríamos en alrededor de 3-4 milímetros. Así pues, rivales en el mercado, bueno, pues francamente, para 120 euros de precio, 270 gramos y drop 4, hay muchas alternativas de interés, os comento dos, una, más montaraz, que es la Peregrine 6 de Saucony, que acaba de salir, que está prácticamente en niveles idénticos, de peso y de drop, 270 y 4, pero que como podéis ver, tiene una suela, es que si queremos llevarla a terrenos técnicos, nos da muchísimas más garantías, más tracción en cuanto a prominencia, ¿vale? Y finalmente, si lo que queremos es una zapatilla polivalente para entrenar a ritmos muy fuertes, tenemos zapatillas como la esportiva Helios SR, que con un drop de 2 y un peso de 220 gramos, y un precio de 120 euros, si os fijáis, es más ligera, tiene más y mejor tracción, y podemos incluso usarla para correr largo, porque está mucho más acolchada y cuenta con más amortiguación. Así pues, ¿sabes? En principio, esta zapatilla, pues básicamente quedará ceñida, sobre todo para entusiastas de North Face, que aprecien básicamente la agilidad que les pueda permitir esta suela estrecha, en rodajes donde haya, pues, un componente de asfalto importante, ¿ves? Y pista, y poco o nada de terreno técnico de alta montaña. Sus números, os recuerdo para terminar, 120 euros de precio recomendado, peso 270 gramos, y un drop bajo de 4 milímetros. Ahora, trataremos de poner la prueba durante 200 a 1.000 kilómetros, cuanto antes, para ver cómo se comporta de cara a la durabilidad, y publicarlo en carrerasdemontana.com. Gracias por vuestra atención, hasta la próxima. Gracias.